Conocer alguna situación en específico, ya sea su origen o también cómo tratar alguna situación. Pero si nosotros desconocemos cómo, más bien, qué hace cada sección del programa de GoldCycle, pues obviamente a veces la interpretación se queda un poquito corta. O bien también cuando yo hago el análisis específico de GoldCycle y me maneja un orden específico de todas sus aplicaciones que tiene este programa, pues también si desconozco qué hacen, pues también me voy a ver muy limitado, me voy a sentir atado de manos porque pues no sé quién me quiere decir, ¿no? De repente me puede salir a lo mejor Carey y luego Balance y de repente Pure y cosas así. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la intención de la clase del día de hoy es específicamente hablar qué hacen cada sección para que ustedes puedan irlo comprendiendo e interpretando y también aplicando con la app rosa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar. Voy a abrir, voy a compartir mi pantalla. La pantalla que les voy a compartir no es una presentación, es una página web de la que nosotros hemos desarrollado. Esta página web, la intención es precisamente aportar este tipo de información a toda la comunidad de la TAMLUS. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Se ve ahí, Dani, la pantalla? Sí, doctor, se ve muy bien. Perfecto. Bueno. Ok, lo que ustedes están viendo ahí es como una representación de lo que estaríamos hablando de la app rosa, de todas las aplicaciones que conforman la app rosa. Obviamente todos sabemos que la primera opción que siempre nos refleja la app rosa es la de Gold Cycle. Entonces, cuando yo la selecciono dentro de mi dispositivo, obviamente me va a abrir otra sección que tiene que ver con los programas que conforman esta aplicación. Ok. Como decíamos hace un momento, ¿de qué me sirve a mí si yo no tengo, por ejemplo, un dispositivo que tenga la app azul y solamente tengo, por ejemplo, el Heligold? El Heligold contiene estos programas. Desde ahí, yo puedo ya empezar a trabajar n cantidad de situaciones en mi vida si comprendo bien qué hacen estas secciones de la aplicación. Entonces, es muy importante que ustedes vayan comprendiendo lo que hace cada sección y no solamente lo que hace, sino también la información que nos transmite para que podamos interpretar un análisis, repito, en los que tienen este programa de la app azul. Los que no lo tienen, pueden irse directamente a esta sección y hacer sus propios protocolos de tratamiento. Aquí cabe hacer hincapié en el tema de que la TAMLUS desarrolló un último manual, lo sacó apenas hace poco. Lo tengo aquí en la mano. Es este manual. Se ve medio raro. Bueno, creo que la mayoría ya lo tiene. Ahí está. Este manual es la última versión y aquí habla muchísimo de lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Y trae otros tips y otras sugerencias. Cualquier situación o duda, lo pueden ver con Dani o con Gina o con la doctora Senet. Pero bueno, vamos a empezar entonces en materia y vamos a empezar específicamente con la primera opción que nos refleja esta opción que se llama Pure. La sección de Pure, si se dan cuenta, la forma en cómo está acomodado tampoco es casualidad ni fue, pues sí, situación del azar, ¿no? Simplemente aquí se maneja el sistema de Pure como una sección literalmente como trascendental de lo que hace este, este, esta aplicación. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que hace. Ok. Vamos a ver las características de Pure. Voy a leer y voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Si alguien tiene una duda referente a lo que vayamos explicando que no quede claro, pueden levantar la mano y hacer la pregunta, este, muy puntual específicamente sobre lo que estamos hablando, por favor. Y, bueno, saben que los que me conocen un poquito me gusta ver rostros. Entonces, si yo veo rostros, me motivo más, me incentivo más si ustedes reciben una mejor capacitación. Entonces, les agradezco mucho si prenden sus cámaras para motivarnos todos y tener comunicación visual. Bien, dice aquí, el programa Pure es la piedra angular o punto de partida de Gold Cycle. Esto es cierto y esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué decimos que es la piedra angular de lo que son los sistemas en general de todo HILI? ¿Por qué Pure es como, por decirlo así, esa piedra angular, esa piedra donde todo se cimienta? Miren, dentro de lo que es la medicina holística, sobre todo la dentro de la medicina natural, si alguno de aquí en el auditorio sabe un poco de medicina natural, saben que la consigna dentro del naturismo es primero desintoxica. ¿Ok? Si no desintoxicas, si tú a una situación de enfermedad o de padecimiento o de malestar, no importa en qué grado esté, si sea en estado agudo, si sea en estado crónico, crónico-degenerativo. Cuando nosotros queremos revertir, detener, o sanar, o activar los procesos de curación del cuerpo, lo primero que tenemos que pensar es en purificar, es decir, desintoxicar. El cuerpo tiene sus propios sistemas de desintoxicación. Muchos de estos se van viendo afectados, se van viendo limitados, se van viendo atrofiados, conforme van pasando los años, conforme también la enfermedad va ganando terreno, o este, pues sí, simplemente cuando vamos envejeciendo. Eso es un proceso natural. O sea, normalmente es un proceso natural el hecho de que nuestros sistemas de depuración también vayan envejeciendo y desgastándose. Todo por servir se acaba. ¿Se acuerdan de ese dicho, ¿no? Bueno, sigue diciendo esta parte. De todos los programas de la Rosa de Gile, este es el programa ideal y obligado para todo inicio de cualquier tratamiento con Gile y complemento idóneo de cualquier tratamiento holístico y de rehabilitación o tratamiento incluso alopático, no nada más, incluso este natural holístico. Recuerden que todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, incluso de origen natural, también tienen su grado de toxicidad, por eso curan, por eso generan una respuesta dentro del sistema fisiológico, generan una irritación y el cuerpo responde, ¿ok? Bueno, dentro de estos procesos también hay procesos de intoxicación, entonces, por eso es importante siempre considerar al menos este programa como un programa de inicio, de hecho, si ustedes nunca han usado Healy, si son nuevos en el Healy y empiezan a utilizar este programa, muchos refieren, por ejemplo, que empiezan a tener un poquito del estómago suelto, que orinan más, que sudan más, que más, bueno, es que no nada más aplica en el aspecto físico, también aplica en aspectos incluso emocionales, hay gente que empieza a llorar, hay gente que empieza a recordar ciertos traumas y empieza a afrontarlos, etcétera, o sea, es un programa que no solamente va a servir o va a trabajar sobre el cuerpo físico, también va a funcionar con todo lo que implica la depuración, la desintoxicación, pongamos un ejemplo, supongamos que yo estoy en una relación tóxica, amorosa, y yo estoy en un estado de depresión, de ansiedad, etcétera, y me analizo y me sale literalmente dentro de todos los programas la primera opción como Gold Cycle, me voy a Gold Cycle y analizo y me sale como primera instancia Pure, entonces estoy hablando de una situación emocional, afectiva, etcétera, y por qué sale Pure, bueno, pues porque precisamente necesitamos depurar de nuestro sistema en general, no solamente físico, lo que pueda llegar a ser tóxico o venenoso, ¿se entiende esta parte? Entonces, no siempre, ojo con esto, y es donde a veces fallamos en la interpretación, queremos, pensamos, dice Pure, ah bueno, vamos a la Rosa, vamos al Gold Cycle y pensamos que estamos intoxicados, sí, o sea, todos en general, absolutamente, el mismo estrés intoxica, el respirar hoy por hoy estamos intoxicados todos, pero cuando tratamos o intencionamos un aspecto de manera muy específica y sale esto, tenemos que hacer ese match, tenemos que hacer esa liga con la situación que estamos analizando y lo que hace el programa, por eso analizar lo que cada programa hace es sumamente importante, ¿se va comprendiendo hasta aquí? ¿o más o menos? ¿Sí? Ok, bien, continuamos, dice, como su nombre lo indica, Pureza o Limpieza es un programa esencial para la vida moderna porque sus frecuencias estimulan los órganos y sistemas detectores del cuerpo para ayudar a la depuración de los factores tóxicos como son los conservadores químicos de los alimentos procesados, de metales pesados y químicos que contienen los productos de limpieza y cuidado personal, de los químicos que producen efectos colaterales nocivos de los fármacos de radicales libres ambientales, de electroesmog, de electroestática y cualquier tipo de agente patógeno, alergógeno que intoxique, envenene y dañe el cuerpo físico y le complique llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos, eléctricos, energéticos y electromagnéticos. ¿Vale? Eso es lo que hace Pureza. O sea, todo lo que yo no necesite ni en mi cuerpo ni en mi vida, Kili me lo va a recomendar cuando yo lo requiera. O simplemente, yo me siento abotagado, me siento intoxicado, me siento inflamado, etcétera. Este es uno de los programas que tengo que considerar de sí o sí. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a la siguiente sección. ¿Seguros? Ok. Digo, no me dejen hablar. Una pregunta de la señora Silva dice, también desintoxica de la sustancia que fue agregada como por ejemplo la vacuna anti-COVID. Sí, es parte de. Ok. De hecho, tú en alguna ocasión, Dani, nos comentaste algo que dijo el doctor Nuno Nina referente a este programa. ¿Nos puedes repetir esa sección, por favor? Lo que tú nos explicaste. Sí, claro, doctor. Bueno, el doctor Nuno Nina decía que este programa pues es increíblemente fuerte para poder lograr una desintoxicación desde un nivel muy sencillo hasta un nivel muy profundo. El doctor Nuno Nina decía que, por ejemplo, si queremos tener una desintoxicación adecuada a nuestro organismo, podríamos aplicarlo una vez a la, una vez a la semana, todas las mañanas, durante tres meses. Pero, también nos decía que si queríamos una desintoxicación a un nivel profundo, tendríamos que estar aplicando Gold Cycle de manera diaria durante un año. Correcto. Ahora, Dani, una pregunta más específica y más de expertos. ¿Cuál sería el horario idóneo de este programa y por qué? Bueno, el horario idóneo es el programa exactamente donde estamos purificando y como trabaja a nivel intestinal, pues, el horario pues es en la mañana a la hora en la que se activa de acuerdo a la medicina tradicional china el intestino grueso que es cuando está eliminando todas las toxinas de nuestro cuerpo. Correcto. Miren, si nosotros lo ponemos entre las cinco de la mañana y las siete, ocho de la mañana más tardar, sus funciones de depuración, como bien explicó Dani, son todavía muchísimo más eficientes porque son los horarios cuando estamos hablando de toxinas corporales y cuando queremos trabajar todos los procesos de la mañana y cuando queremos el horario natural de depuración, de limpieza, de desintoxicación del cuerpo por los órganos asociados a los pulmones y el intestino grueso es en la mañana. ¿Sí queda claro esta parte? O sea, no es una regla, ojo con esto, porque luego me quieren quemar con leña verde que yo dije, no es cierto, o sea, son sugerencias, por favor, son sugerencias en base a las medicinas que complementan también Healy como es la medicina china. La medicina china, recuerden, tiene meridianos y estos meridianos activan los órganos y estos órganos se activan por horarios, por biorritmos, ¿ok? También tienen sus biorritmos específicos. Entonces, cuando nosotros conocemos de biorritmos, sabemos cómo aplicar de manera más eficiente estos programas. Tenemos ahí una mano levantada, Dani, por favor. Sí, doctor, de hecho, antes de pasar a la mano, Connie Gallón, a lo mejor todavía le queda alguna duda porque dice, doctor, he escuchado que durante la noche se depura el organismo, ¿se puede aplicar Pure durante la noche? Y bueno, lo acaba de comentar ahorita el horario. Sí, no sería lo idóneo porque sí, o sea, es muy cierto, durante los horarios de reposo de sueño son muy, muy importantes para regenerar el organismo y no solamente el organismo, sobre todo, este, todos los procesos de homeostáticos, así como del sistema nervioso, digo, parasimpático, sistema nervioso parasimpático, actúan y equilibran muchos desórdenes, ¿no? Entonces, digo, si se pueden, yo podría mejor en la noche relax antes de dormir, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de relax. Y también dice María Hernández, dice, hola, buenas noches, ¿en qué horario sería adecuada la desintoxicación emocional? Es muy buena pregunta. Depende qué tipo de emoción. Por ejemplo, muy, muy buena pregunta, este, cada órgano también maneja sus propias emociones, ¿ok? Entonces, y cada órgano maneja también, este, ciertos horarios. entonces, y es, cuando yo quiero depurar cierta emoción específica, o moverla, no tanto depurarla, porque las emociones no se depuran, tampoco se controlan, las emociones se gestionan, ¿ok? Porque recuerden que las emociones son, al final de cuentas, la manera en cómo nosotros nos comunicamos con el cosmos, que cada emoción genera un sentimiento y cada sentimiento pone a vibrar nuestras células de una manera específica y estas van a alterar o van a mover centros energéticos, los cuales a su vez van a generar una resonancia. Entonces, esa resonancia es la manera en cómo nos comunicamos con el cosmos y recibimos información en respuesta. Esto se le conoce como campo informacional. El campo informacional nos envía la respuesta en base a la vibración. Entonces, sí, no sé si quedó claro la pregunta, Daniel. Creo que sí, doctor. Y bueno, aquí también tenemos usuarios nuevos también, doctor, porque Lore León nos dice Buenas noches. La verdad, todo esto es nuevo para mí. ¿De qué medicamentos están hablando y qué presentación tiene y a qué nos ayuda? No, no, no. Aquí no estamos hablando de ningún medicamento. Estamos hablando de una aplicación de Healy, es un dispositivo generador de microcorrientes, de microfrecuencias que estimulan a través de esos estímulos eléctricos las funciones de depuración del cuerpo. Ok, no sé si contesté su pregunta. Sí, doctor, yo creo que sí y también pues le damos la palabra a Carmen Elisa. Adelante, Carmen. Puedes abrir tu micrófono. Sí, mira, yo quería buenas noches. Ingeniero, yo vendí un Healy y la amiga está usando la aplicación Gold sobre Pure. Se lo coloca en la noche pero dice que le dan unos dolores de estómago fuertes. Ella piensa que, bueno, que le debe estar aflojando algún cálculo de la vesícula o algo pero los dolores de estómago son fuertes. ¿Crees que sí es debido a eso lo que pensamos de que está aflojando cálculos o algo? Bueno, no lo sé si cálculos porque no sé si tenga algún antecedente. Ok, si este día bueno, a ver si tiene antecedente y si eso puede pasar. Mira, en el cuerpo tenemos varios sistemas de depuración. Los más conocidos y los más este pues sí, los que más comprendemos son literalmente el colon, bueno, todo lo que es el intestino grueso, todo lo que es los riñones, todo lo que es también los pulmones, el sistema linfático, este bueno, entre otros sistemas, ok, pero esos son los principales. Cuando nosotros nos ponemos pure y el cuerpo le urge eliminar cualquier sustancia tóxica, patógena, este venenosa, etcétera, activa estos procesos. Entonces, si ella trae algunas arenillas o trae cálculos, este algún litio, es posible que los riñones se empiecen a activar. Por eso decíamos que no es lo óptimo ponerlo en la noche porque sí, eso puede pasar. De hecho, hay gente que les puede generar este diarreas incluso en eso de las entre la una y tres de la mañana porque son los horarios en los que el hígado y la vesícula biliar también trabajan. Entonces, generan más bilis y al generar más bilis manejan las grasas y activan la depuración y puede haber ahí una pues una diarrea nocturna, ¿no? Entonces, repito, en algunas ocasiones pasa eso, este, pero se nota más en la noche porque estamos pues menos distraídos con otras cosas, ¿no? Ok, o sea que lo aconsejable es ya que no lo usan en noche sino en el día porque ya lo usan en la noche. Sí, sería lo idóneo. Ok, gracias. De nada. Ok, Dani, continuamos entonces. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ah, déjeme ver, dice Lorena Guilloche, dice, perdón, no sé si ya preguntaron porque acabo de entrar, ¿cuál es el protocolo al comprar el hígado? ¿Todos los programas o solo Pure? No, este, aquí estamos hablando de la aplicación de LabRosa que contiene este programa de GoldCycle, GoldCycle, si ustedes se dan cuenta, es el único programa, bueno, hasta donde estoy consciente, si estoy en un error, te corrígeme, Dani, es el único programa completo que viene en todas las versiones del Healy, o sea, desde el Healy Gold hasta el Professional. ¿Estoy en lo correcto, Dani? Ah, sí, doctor, este programa todas las ediciones lo contienen. Ok, por eso decíamos que el programa de GoldCycle es la piedra angular de Healy, ¿no? Al final de cuentas lo contienen todos, porque por ejemplo, el programa de dolor estimulación en la versión de Healy Gold nada más trae dos programas, no trae todos los programas completos, entonces, este, si viene un poquito limitado, pero GoldCycle viene completo en todas las versiones de Healy. Ok, bien. Y tenemos una pregunta de Verónica del Castillo, le voy a abrir el micrófono. Buenas noches, Vero, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Dani. ¿Qué tal, Vero? Qué gusto. Abrazo enorme, Edgar Villanueva y saludos a todos. Estoy tomando doble antibiótico, entonces, no sé si el proceso del Pure me lo pueda poner todos los días ahorita para desintoxicarme de tanto antibiótico. Sí, sí, definitivamente sí. Este, de hecho... Por las mañanas, ¿verdad? Sí, bueno, en estos casos donde ya hay alguna agresión, puedes usarlos hasta dos veces por día, ok, entonces, sin problema alguno, pero bueno, con uno es más que suficiente. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, gusto saludarte, Vero. Abrazo. Igualmente. Ok, ¿alguna otra pregunta, Dani? Sí, doctor, aquí también creo que hay una confusión porque, algunas personas están pensando, bueno, por ejemplo, Olivia de la Cruz dice, disculpen, aplicamos Pure diario durante un año, pero diario con qué duración, un minuto 20, dos minutos 49 y cuántas veces al día o sola una vez por la mañana. Esa es pregunta para ti, Dani. Bueno, estamos hablando de la aplicación Rosa, entonces, la aplicación Rosa es necesario que ustedes se coloquen todas las mañanas para que este programa empiece a darles resultados, los brazaletes o los electrodos y de esta manera puedan llevar a cabo esta desintoxicación a nivel profundo. Recordar que los programas en la aplicación Rosa ya traen un tiempo estimado que normalmente son de 40 minutos a 60 minutos dependiendo del programa. Ok, ¿alguna otra pregunta, Dani? Susana Hernández nos pregunta, doctor, yo tengo cálculos en la vesícula, ¿es mejor para mí ponérmelo de una a tres de la mañana? Ok, pero ahí sí vas a romper tu ciclo de sueño y más porque en esos horarios son donde el cerebro genera otro tipo de frecuencias donde nos lleva a un estado profundo, pues la verdad es que yo no lo haría, o sea, yo me lo pondría en la mañana, igual como lo estamos mencionando para depurar lo que si la vesícula biliar necesita expulsar los cálculos o las piedras de la vesícula, pues lo va a hacer también en esos horarios, o sea, al final de cuentas va a activar los procesos de depuración y las cálculos van a salir pues obviamente por el intestino, se van a conectar con el coledoco, van a salir hacia el ahí se me fue esta parte del intestino que está despósito del estómago se me fue bueno, entran ahí junto con el conducto biliar y el conducto pancreático ahorita me acuerdo perdón, se me fue y bueno, lo expulsa por el cuerpo entonces todo proceso de desintoxicación puedes ponerlo a cualquier hora a la hora que tú puedas repito y lo comentábamos hace rato no es una regla por favor no lo manejen como una regla solamente es una sugerencia para facilitarle los procesos al cuerpo cuando ya conocemos de cómo funciona el cuerpo bueno, pues entonces lo voy a lo voy a usar a mi favor ok pero no es una regla estricta de que híjoles ahorita ya son las siete de la noche y no me lo puedo poner porque dijeron que no, espérense si es en este momento lo puedes poner y es más ahorita traes inflamación traes colitis traes necesitas depurar pues póntelo en este momento ¿me explico? o sea no es una regla de que solamente me voy a esperar hasta lo que dijeron o que recomendaron cuando yo lo necesito en este momento si comí algo que me cayó mal que me está inflamando que me está generando incluso una una alergia o una inflamación pues ponlo en este momento ¿vale? no hay reglas rígidas en este tipo de tratamientos que ocupan cuando sean necesarios ¿ok? por favor otra pregunta doctor que dice doctor ¿hay alguna diferencia entre utilizar este Pure con el Coil y sin el Coil? sí o sea sí sí lo hay de hecho cuando yo requiero activar los procesos físicos específicos todos los procesos del cuerpo la experiencia clínica nos ha mostrado que lo mejor es poner o las pulseras o los electrodos ¿ok? cuando yo quiero trabajar en mi campo electromagnético al que conocemos también como este campo bioenergético y lo quiero depurar de malas vibras de malas intenciones de malas cosas puedo usar tranquilamente y con toda seguridad el Coil ¿ok? si quiero limpiar o depurar mi campo informacional personal transgeneracional etcétera etcétera lo aplico con la app azul ¿se entendió esta parte? o sea por eso es que Hili trae la parte los mismos programas en la app azul y en la app rosa si yo aplico solamente en la app azul y me urge tratar una situación física presente me va a dar cierto alivio pero no va a ser ni tan rápido ni tan profundo como con la app rosa con los electrodos o con las pulseras ¿se entendió esta parte que expliqué? ¿seguros? si doctor hay un comentario doctor si yo he visto por ejemplo buenos resultados en esta cuestión por ejemplo como lo comenta dice de repente si una persona comió demasiado y de repente tiene algún desajuste intestinal el piur a través de las pulseras va a ser maravilloso si una persona de repente hizo un coraje y no lo está sacando entonces ahí el piur va a ser excelente con el coil entonces sobre toda la cuestión energética toda la cuestión emocional con el coil es bastante aceptable poderlo manejar y toda la cuestión que comenta el doctor todo lo físico que empecemos a sentir ya algún desajuste algún malestar con los electrodos también es mejor utilizarlos totalmente de acuerdo contigo le doy la mano porque aquí hay una pregunta pero esto me un poquito larga y confusa también para Lorena Silva adelante Lorena si puedes reactivar tu audio gracias buenas noches si muchas gracias la pregunta que tengo es porque mi hija hace 11 años sufrió un ACV y tuvo una terapia endovascular donde le cerraron la la malformación que se reventó al día siguiente tuvieron que abrir el cráneo para sacar la sangre que no se destiluyó entonces a raíz de esa operación apertura le quedó una cicatriz que le genera crisis convulsivas y fueron tan fuertes que en el 2019 la operaron y tuvieron que abrir el cráneo completamente en la zona de Broca que es donde tiene el asunto y entonces la pregunta es ella sigue tomando medicamento por supuesto muy fuerte el asunto y mi pregunta es la desintoxicación de su hígado y de sus riñones por tantos años de tomar medicamentos de ese tipo entonces ella no puede recibir terapia por la APROSA ¿verdad? o sí ¿por qué no? porque he leído que no se puede aplicar cuando hay convulsiones ok ahí voy a hacer una aclaración y gracias por hacer esta consulta Lore gracias a usted todo lo que tiene que ver con terapias o con equipos electromédicos si es verdad que tienen restricciones para ciertos tipos de personas ejemplo lo que es una persona con marcapasos una persona con una hipertensión descontrolada una persona que se acaba de trasplantar un órgano una persona embarazada epilepsia ¿qué más? prácticamente prácticamente esas son las restricciones son las que me vienen ahorita a la mente esas restricciones son generales para todos los equipos electromédicos tanto la FDA en Estados Unidos como COFEPRIS aquí en México tienen los mismos lineamientos son lineamientos internacionales ¿ok? ¿por qué se puso esta restricción? bueno porque obviamente cuando estas restricciones salieron no se hablaba de equipos que manejaran microcorrientes se manejaban otro tipo de frecuencias como los TENS ¿ok? los TENS manejan frecuencias en heads que no son microcorrientes son frecuencias convencionales las cuales sí son más agresivas al cuerpo y sí efectivamente por lo mismo que son muy agresivas pueden generar este tipo de condiciones o empeorarlas ¿ok? bueno ¿qué pasa con Healy? Healy obviamente también está sujeto a cumplir esas restricciones sin embargo las personas también pueden experimentar por su voluntad y bajo su propio riesgo las microcorrientes ¿por qué estoy diciendo esto? miren las microcorrientes es una de las maneras que incluso las células utilizan para comunicarse unas con otras entonces cuando nosotros todo el tiempo estamos comunicándonos a través de microcorrientes pues las microcorrientes literalmente pasan a un nivel un poco más seguro no autorizado aclaro esta parte ¿ok? pero es más segura su aplicación porque al final de cuentas es la manera en como también el cuerpo maneja su propia comunicación eléctrica ¿me expliqué Lore? sí sí entonces ella tiene que consultarlo obviamente con su neurólogo porque pues no no da paso si no lo hace ¿no? correcto así debe ser aquí claro el asunto aquí es que si el neurólogo no está abierto a una terapia de este tipo pues ella no la va a poder aprovechar y eso es lo que me lamenta ¿no? sí claro y está bien ahí puedes utilizar tal vez el lab azul azul ok a través del lab azul ok muchas gracias de nada va a servir ¿alguna otra pregunta Dani? pues tenemos preguntas pero son todas relacionadas a prácticamente lo mismo doctor algunos preguntan si la aplicación azul digo el programa de Pure se contrapone a las personas que están tomando medicamentos si es recomendable utilizar el Coil o no pero muy buena pregunta esa Dani o sea ¿debo utilizar Pure mientras estoy bajo alguna medicación así como lo preguntó Rita Vero? la realidad es que sí o sea no hay ninguna contraindicación de usar este programa cuando uno está bajo medicación porque no va a anular el efecto del fármaco repito llámese este de origen químico o de incluso de origen natural o herbal ok también la herbolaria tiene sus partes tóxicas entonces lo que hace este programa al final de cuentas es activar los procesos de desintoxicación propios del cuerpo a través del sistema nervioso central ¿se acuerdan que eso lo vimos hace algunas semanas cuando hablamos de esto? bueno pues es así o sea no es que anule el efecto no es la intención ni el trabajo que van a hacer las frecuencias las frecuencias van a ayudar a depurar lo que se considera tóxico como en este caso por ejemplo cuando una persona está sujeta constantemente o ya por un tiempo prolongado a medicación pues obviamente quien lo sufre primero es el estómago el hígado el duodeno ya me acuerdo el duodeno también se afecta esta es la parte del intestino que no me acordaba y también obviamente los riñones ok entonces de entrada y también la sangre también se puede llegar a intoxicar entonces este tipo de programas me ayudan muchísimo a prever este tipo de situaciones y puedo utilizarlo como terapia complementaria ok bien ok ¿hay alguna otra pregunta? y también otra pregunta que estaba aquí interesante Ángeles Real dice doctor en un cambio de válvula mitral por una válvula mecánica ¿se pueden aplicar los puntos rosa y azul? muy buena pregunta yo creo que esa situación como bien lo dijo Lore deben consultarlo con su cardiólogo ok este porque miren desconocemos qué tipo de marcas qué tipo de dispositivos la calidad de este mismo si está protegido o no está protegido contra campos electromagnéticos etcétera o sea todo este tipo de situaciones cada paciente es único el tamaño del corazón es único su situación es única entonces estas situaciones yo sugiero que lo vean directamente con su cardiólogo por favor pregunta Lucy Márquez doctor después de una quimioterapia cuánto tiempo cuánto tiempo después de la quimioterapia se puede utilizar el programa inmediatamente bueno el mismo día no hay problema repito es que no va a anular el efecto ok va a activar los procesos de depuración de desintoxicación ok y el cuerpo va a desintoxicar lo que digo va a expulsar lo que no le sirva lo que no requiera o lo que le está haciendo daño y también Victoria Hernández pregunta doctor en el Gold Cycle de la app Rosa tiene varios programas como lo vemos Pure Bing Release Energy Care cuáles son los programas que podemos estar utilizando cuál es un protocolo ok el protocolo idóneo es el que Gili te genere a ti mismo en base a la situación que quieras trabajar o depurar te vas directamente a la app azul te vas a Gold Cycle intencionas qué es lo que necesitas equilibrar con este programa de Gold Cycle ahorita que ya vean todo lo que todo lo que hace y entonces el protocolo que genere la app azul es la que ustedes deben seguir ok sobre todo aquí hay dos reglas que a mí me gusta seguir una los que tienen más resonancia o más relevancia y los que me hacen más sentido ¿me expliqué? o sea supongamos me sale muy muy alto que yo este trabaje sobre este Pure ok es el más alto el primero que más resonancia tiene y hasta abajo hasta abajo hasta abajo me sale Relact y a lo mejor dentro de estos intermedios hay otros ¿no? y yo estoy consciente de que estoy muy estresado y de que me siento mal por el tipo de estrés que llevo en este momento entonces ahí por sentido común yo escogería Relax aunque sea el que tenga menos relevancia pero esa es mi decisión pero también lo considera Healy entonces no necesariamente tengo que seguir los tres más más importantes ok también tengo que considerar lo que me hace más resonancia y relevancia a mi criterio a mi sentido común ok no se preocupen si no acabamos el día de hoy esta clase la dejamos para la siguiente en dos partes no pasa nada pero bueno también alguna otra pregunta referente a este Dani si doctor doctor es normal que una persona sienta las corrientes en la lengua ya que por lo general yo la siento en las manos hay gente que lo siente en la lengua hay gente que siente que los órganos se le mueven los riñones se mueven los dientes duelen en fin cada individuo es muy sensible y susceptible a sentir en diferentes grados ok pero si es posible también aquí Victoria creo que de repente a la baja le entró un poquito tarde porque dice ¿por qué decían que Pure Diario? bueno pues ahora que salga la grabación que la repita por favor continuamos entonces ok vamos ahora al siguiente programa que obviamente Gili maneja que es el de Care vamos a ver qué dice este programa como su nombre lo indica está creado para el cuidado personal y como apoyo o soporte en el tratamiento de cualquier técnica terapéutica para mejorar el estilo y calidad de vida del usuario así mismo ayuda a rechazar los apegos de los malos hábitos de vida que intoxican y enferman al organismo ¿se entendió esta parte? esta parte es como la parte de una de las partes de las secciones más importantes de este programa repito dice así mismo ayuda a rechazar los apegos en los malos hábitos de vida que intoxican y enferman ok es decir supongamos yo estoy en un proceso de depuración de alguna adicción al alimento chatarra o alguna al alcohol por ejemplo o al cigarro o algún algún estupefaciente obviamente todos sabemos que para esas situaciones vamos a ocupar pure bueno care es como un programa de respaldo que me fortalece esa voluntad ok que me ayuda a seguir en ese proceso de depuración o supongamos supongamos que este tengo que ese ya ya quiero dejar a la tóxica o al tóxico ok porque me hacen daño pero viene y me convence y vuelvo a caer ¿se entiende? y creo que todos hemos pasado por algo similar bueno pues el programa de care me ayuda mucho a identificar lo que es bueno y lo que es malo para mí lo que es incluso tóxico o venenoso ok hasta en esos grados abarca y sigue diciendo aquí este programa también fortalece la voluntad para adoptar nuevos y más saludables hábitos de vida facilita a que el cuerpo acepte mejor la ingesta de agua pura preferencia por los alimentos más saludables restablece los horarios de vigilia y sueño ayuda a que el cuerpo no se resista a las nuevas rutinas de ejercicio estos nuevos y buenos hábitos de vida de la mano con la aplicación del programa care incrementa la vitalidad y energía del cuerpo este programa es esencial en el tratamiento de cualquier clase de padecimientos sea en estado agudo o en estado crónico y uno estado crónico degenerativa en otras palabras contribuye a hacer al usuario más consciente de la importancia de su salud y de su cuidado personal ¿quedó claro esta parte? o más o menos muy claro doctor sí, perfecto ok bien ¿preguntas referente a esto? ¿alguna duda? sí aquí hay dice Esperanza Villar dice hola yo llevo usando Healy seis meses y no uso mayor a 20% de intensidad ¿cuál es el porcentaje adecuado? a ver perdóname te interrumpieron ¿me puedes volver a repetir? sí Esperanza de Villar dice hola yo llevo usando Healy seis meses y no lo uso a una densidad mayor al 20% ¿cuál es el porcentaje adecuado? esa pregunta es para ti Dani ok Esperanza cuando tú corres un programa aparece un círculo y ese círculo te va a indicar a través de un color blanco o un color negro si la terapia está siendo aplicada de manera adecuada si aparece negro si aparece negro es que la intensidad está baja entonces tienes que subirlo normalmente aparece al 15% si tú en algún momento ves que le va subiendo y de repente ya está en blanco la terapia el círculo está en un blanco constante esa es la intensidad adecuada puede ser desde un 15% un 10% un 30% pero eso te lo va a demostrar la aplicación te lo va a indicar exacto bien ¿alguna otra pregunta? si hay una pregunta que dice ay aquí la tenía doctor para la ansiedad ¿cuál me puedo poner y cuántas veces al día? bueno eso te lo contestamos en los siguientes programas viene un poquito respecto a eso ¿vale? y vuelvo a lo mismo al final de cuentas lo idóneo la mecánica correcta es consulta con Gili en todos los programas del App Azul te vas a GoldCycle y preguntas exactamente es la pregunta que me hiciste y vas viendo cuáles son los que te salen pero ahorita vas a entender por qué te lo digo tenemos ahí la mano levantada de Mónica Soriano sí doctor adelante Mónica oye entonces ¿qué de alguna manera me da coherencia? claro sí está cañón sí está cañón y la verdad es que sí o sea el hecho de que uno cuando ya está desintoxicado literalmente es más fácil comprender y asimilar nuevos programas ok entonces no sé si te ha pasado Mónica que cuando empiezas un programa de un cambio de estilo de vida por ejemplo vas a dejar no sé los carbohidratos vamos a decir ¿no? es cuando más se te antojan ¿no? ¿cierto? sí pero es que además fíjate con el uso de Gili me ha pasado que hay cosas que ya no quiero o que como la mitad porque ya me hostigó eso es lo que hace y no me había dado cuenta hasta ahorita en muchos de sus programas correcto ok mil gracias de nada para servir ¿cómo Dani? perdón no, no adelante doctor ok ok bueno si no hay más preguntas continuamos con el siguiente programa que es el de balance ok fíjense esto es bien importante comprender lo que hace este programa por favor dice aquí dice balance significa balance o equilibrio este sistema contribuye a armonizar las funciones orgánicas del cuerpo este sistema contribuye a mantener el estado en que se encuentra el organismo puede actuar como fijador de las funciones corporales energéticas emocionales y mentales para dar darles una constancia en el estado en que el usuario se encuentra por ello es que en muchos casos se recomienda sea un programa de cierre después del uso de otros programas de la rosa puesto que ayuda que el efecto de bienestar o vibración que previamente los otros programas generaron sobre los usuarios sobre el usuario tenga un efecto más prolongado de esta de forma contraria no se recomienda que ningún tratamiento terapéutico se inicie con el programa balance puesto que su efecto de fijación pudiera ser que el estado de malestar sea más difícil de cambiar o erradicar ¿se entendió esta parte? bien ahora ¿qué significa esto cuando me sale en un análisis de de este de lab azul? bueno literalmente balance o balance es el equilibrio puede literalmente interpretarse como tal como una situación que necesitamos equilibrar o mantener como bien dijo Moni una constante en la coherencia y congruencia cuando yo tengo deficiencias de esas dos virtudes cuando no soy congruente ni coherente entre lo que pienso digo y hago ok cuando ya empiezo yo a trabajar sobre los programas previos o ya empiezo yo a sentirme mejor y empiezo a notar que llevo una constante o se están mejorando muchos de mis malos hábitos entonces el programa balance me ayuda mucho a seguir sintiéndome como tal o si me siento contento en este momento me siento muy feliz puedo aprovechar y decir este estado lo quiero fijar más en mi estado de ánimo y me pongo directamente balance porque es el momento pero ojo con esto si lo hago para equilibrar un desorden donde tengo malestar donde estoy apático donde estoy este negativo etcétera alguna situación o emoción negativa va a ser más difícil erradicarla precisamente porque me ayuda a equilibrar ese balance ok estoy en lo correcto o no Daniel si doctor totalmente ok es porque eso te lo aprendí de hecho de hecho aquí Orlando nos pregunta algo similar dice idealmente la utilización del programa GOL debe de ir acompañada entonces de un análisis previo en la aplicación azul sería lo óptimo ok o sea cuando quiero yo tratar una situación específica pero cuando ya tengo una condición ojo no es lo mismo una situación que una condición cuando ya tengo una condición donde me urge tratarlo pues no lo hago me voy directo a la aplicación ok y hay muchas preguntas de qué pasa cuando no se siente la microcorriente es necesario sentirlas me indica si estoy en un estado grave si no siento las microcorrientes no no pasa nada algunas personas son muy sensibles y con el 5% de la intensidad las van a sentir algunas personas aunque se la pongan al 100% no van a sentir nada y no es necesario que la sientan lo importante es que tomen agua se hidraten porque si estás al 100% y no sientes nada eso quiere decir también o eso te está indicando que tú la hidratación de tu cuerpo la hidratación de tus células no está adecuadamente hidratada correcto doctor tenemos ahí a Lore León adelante ah se desactivo su micrófono ¿de quién? de Lore Lore estaba con Lore León estaba con adelante Lore León no a ver ahorita si puede hacer su pregunta porque se desconectó su micrófono adelante doctor continuamos entonces con el siguiente programa que es Bain este este programa es bien interesante dice Bain significa ser para generar un estado de bienestar en todos los aspectos de la vida sea en el área de la salud las relaciones personales la economía las emociones etcétera requerimos trabajar en el ser interior puesto que todo estado de malestar es generado o creado por nuestros descuidos o omisiones del ser para cambiar para cambiar todos los estados de malestar requerimos cambiar nosotros mismos desde el interior tanto en creencias pensamientos hábitos de vida relaciones patológicas entornos tóxicos constantes del mal estado de ánimo entre muchos otros aspectos de nuestra existencia este programa Bain de LabRosa fortalece nuestra decisión de cambiar se dice que lo que el programa Balance es para el cuerpo Bain lo es para el alma actúa como un catalizador de nuestra voluntad y decisión de cambiar desde nuestra esencia y de hecho curiosamente lo que hace Hill al final de cuentas es cambiarnos es ayudarnos a ser mejores ese es el trasfondo de Hill el negocio de Hill es eso transformar a la gente ayudarla a pensar de manera diferente a ver las cosas de manera diferente entonces este programa cuando yo estoy consciente de que hay algo en mí que necesito cambiar y lo hago consciente este programa me ayuda a que no se me olvide a que yo siga en esa constante para poder transformar o eliminar la situación pero desde el ser ok no desde la parte externa porque al final de cuentas toda situación externa toda desde un dolor de dientes hasta una problemas con el SAT o problemas en los bancos o problemas con los vecinos etcétera hasta un choque un accidente lo que sea son aspectos que vienen del ser absolutamente todo pero oportunamente no nos enseñan eso no nos educan ni crecemos creyendo en eso entonces siempre somos las víctimas pero cuando yo estoy consciente de que yo soy el responsable de mi realidad y quiero transformar esa realidad el programa VEN me ayuda a hacer esa constante para no claudicar para no darme por vencido tan fácilmente ok bien preguntas hasta aquí ah si doctor bueno también hay ahorita unas varios me han preguntado doctor que como pueden acceder a su diplomado les compartí un flyer que es el de los chakras y para decirles que obviamente este flyer les va a dar la información necesaria donde pueden contactar a la parte del diplomado a las personas que les pueden dar esta información para que se puedan inscribir y algunos preguntan doctor que si ya va muy avanzado y es adecuado poderse inscribir de hecho o sea si se pueden el próximo miércoles empezamos una segunda parte de uno que hicimos de chakras pero vimos los que estuvieron presentes vimos más aspectos espirituales que de chakras llevamos dos chakras avanzados pero los cuales los vamos a seguir retomando entonces los que quieran integrarse a este próximo miércoles con todo gusto o sea si se han perdido de información que tiene que ver con aspectos más espirituales repito más con aspectos del alma pero también quedan grabados y también los pueden ver posteriormente cuando ustedes así lo gusten pero se pueden inscribir sin problema alguno Lorena Silva nos dice doctor yo estoy aplicando meving y lo que estoy percibiendo es como el desprendimiento de capas anquilosadas en mi ser emociones y pensamientos para los que manejan un poco de cabalá y saben lo que es un ticún y lo que es una una clipa o clipo este programa me ayuda mucho a esa transformación los clipas son esa parte del alma donde nosotros venimos a transformar ok perdón los ticuns los ticuns son cosas que se nos repiten constantemente en la vida constantemente la constante constante y no solamente a nosotros sino también a la genealogía entonces cuando yo quiero eliminar esas o quitar esos esos aspectos y cambiarlos este programa me ayuda bastante para ello totalmente de acuerdo estoy con ello ok continuamos ahorita seguimos contestando preguntas siguiente programa es el de Energy dice esta parte dice la transmisión de microcorrientes de la afrosa de Healy actúa directamente sobre los órganos celulares conocidos como mitoclondrias estas generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula la energía aportada por este programa Energy transmite perdón transmite e incrementa los niveles de energía celular de forma directa producida por las mitocondrias en una molécula energizada llamada trifosfato de adenosina las mitocondrias contienen su propio cromosoma ADN en general las mitocondrias y por lo tanto el ADN mitocondrial solo se heredan de la madre por lo que cuando tenemos deficiencia de energía por conflictos emocionales o por padecimientos metabólicos o crónicos degenerativos heredados o aprendidos de la línea materna este programa es de uso obligado también puede utilizar este programa cuando queremos incrementar nuestros niveles de energía por el desgaste de la energía vital que nos generan las exigencias y estrés cotidianas de la vida moderna esta parte de energy este programa no solamente nos da energía es decir si nos recarga es como si nos conectáramos a nuestro a nuestro tomacorrientes para volver a recargar la batería si hace ese efecto pero ojo con esto literalmente las células no solamente adquieren nutrientes no solamente se manejan por hormonas no solamente se manejan por líquidos también requieren de lo que es la energía vital la energía vital es esta energía que viene del cosmos que viene directamente en nuestro planeta nuestra primer fuente de energía vital es el astro rey sol bueno cuando nosotros tenemos algún padecimiento sobre todo crónico degenerativo las células pierden la capacidad de absorber y de almacenar esta energía vital entonces por muy buena alimentación que yo tenga ya no me va a llegar esa energía de los alimentos lo que hace este programa es permitir que la célula se vuelva a recargar y le permite llevar a cabo nuevamente esos procesos fisiológicos y metabólicos entonces este programa no solamente es como para sentirme yo bien motivado no es nada más para eso si me carga de batería si me da energía si por eso de hecho es un programa que no se recomienda usar durante la noche o antes de dormir porque me va a cargar de energía y entonces me va a alterar todos los ciclos todos los biorritmos y entonces el ciclo circadiano se puede ver afectado bueno la idea de este programa repito es como activar nuevamente las funciones de la célula para que pueda absorber y mantener y utilizar de mejor manera lo que son la energía vital los chinos le conocen a esta energía como chi ok entonces esta energía chi que está en todos lados y que a veces nuestras células ya no tienen la capacidad para absorber nos ayuda bastante este programa ok sobre todo por ejemplo las personas que tienen problemas metabólicos severos como la diabetes o una diabetes descontrolada bien continuamos si nos va a dar tiempo se termina ok el siguiente programa es el de relax relax es sinónimo de relajante antiestrés el sistema nervioso cuando está sometido a constante o permanente estrés pierde su capacidad de respuesta y se mantiene en una constante de hiperactividad del sistema nervioso simpático esto afecta al organismo de diversas maneras puesto que la producción de las hormonas de estrés como el cortisol glucagón insulina adrenalina noradrenalina angiotecina entre muchas otras son producidas de forma constante por el sistema endocrino del cual termina en un agotamiento de la producción de buena calidad de hormonas o neurotransmisores del organismo esto afecta no solo a las funciones fisiológicas y metabólicas de los órganos y células altera los estados emocionales y conceptuales las frecuencias del programa relax activan los procesos de bienestar que aporta el sistema de vagotonía para el equilibrio homeostático que el sistema nervioso parasimpático produce al organismo todo proceso de regeneración o de recuperación física, emocional mental y energética requiere de un estado de relajación para la sanación propia del organismo entonces eso es lo que hace este programa literalmente es como no solamente activa el sistema parasimpático activa mucho más que esto permite que los procesos de recuperación también sean más eficientes porque si yo como decíamos hace ratito al principio de la clase salió me hicieron una pregunta este ¿por qué es importante dormir? bueno ¿por qué? porque al final de cuentas si yo estoy en un periodo de descanso adecuado mi regeneración mi recuperación va a ser mucho más rápido y más profunda ¿ok? ¿cuántos de nosotros no nos hemos recuperado de un estado de malestar solamente durmiendo un día completo? o sea solamente por darle al cuerpo lo que necesitaba bueno este programa de relax me ayuda bastante a recuperar esa profundidad por ejemplo yo puedo utilizar relax y otros programas de los cuales hablaremos más adelante está por ejemplo ahí el de el programa de chacra de corona el de la glándula piñal y otros programas que son también para relajar que me permiten entrar en un estado de relajación profundo y dormir realmente como tiene mucho tiempo que no dormimos entonces se pueden ir combinando se pueden ir haciendo algunas este no solamente combinaciones sino programas o protocolos propios personales de tratamiento que yo ya sé que me funcionan por ejemplo cuando yo estoy muy estresado me ayuda muchísimo este programa de relax junto con el de evacuación y olvídense de verdad estoy súper desinflamado porque si no me da una colitis nerviosa y entonces ahí es donde a veces estoy incómodo no trabajo como yo debo trabajar no estoy del estado de ánimo que debo estar estoy irritable etcétera etcétera voy haciendo mis propios protocolos que yo sé que me funcionan tenemos ahí algunas manos levantadas sí doctor tenemos la mano de Mónica Soriano adelante Mónica aceptar oye para un enfermo de fibromialgia muy severo después de hacer el protocolo de search de lo que me manda que tiene que hacerse en la aplicación rosa terminar con relax debe ser lo máximo sí aunque no me lo mande ¿verdad? correcto sí ok gracias la ventaja de Healy es que puedes manejarlo por ejemplo los programas del app azul solamente lo puedes utilizar por secciones pero no puedes decir de este quiero que me mandes este y de este no se puede pero en la app rosa sí puedes hacer tus propias combinaciones de programas en base al conocimiento que vas adquiriendo de lo que hace cada programa por eso es muy importante dedicarle el tiempo necesario a estudiar lo que hace cada programa y así mismo como decía Dani hace rato por eso hemos desarrollado junto con la TAMLUS cursos que permiten comprender la técnica sí la técnica por ejemplo de la medicina ayurvédica la medicina china la medicina la nutrición etcétera o sea hay n cantidad de técnicas que Healy utiliza pero cuando yo tengo los conocimientos pues para mí es muchísimo más claro la interpretación y obviamente la aplicación esa es la idea sí claro no y además mil gracias por tus cursos porque tú lo explicas con manzanas entonces queda súper bien entendido bueno esa es la idea espero que sí se entienda no sí se entiende gracias perfecto gracias ok continuamos con la última parte que es el programa de release esta parte en lo personal es uno de los que más me gustan de los programas y van a entender por qué dice los estados de malestar emocional y mental causados por los efectos degenerativos del estrés crónico así como lesiones o traumatismos físicos e ingesta o absorción de toxinas y venenos del medio ambiente generan en el organismo alteraciones de equilibrio iónico y electrolítico en los niveles ácido base del pH de los órganos líquidos o sangre del cuerpo esto produce una sobrecarga de iones positivos o radicales libres que producen inflamación dolor estancamiento del flujo de sangre y energía del área afectada y en los sistemas corporales y energéticos adyacentes release significa liberar la acción de las frecuencias de este programa sobre el organismo ayudan a armonizar los desórdenes de estos procesos energéticos e inmunes que generan que generaron la acidez la inflamación e hipoxia al aplicar las frecuencias de este programa el organismo se desinflama lo que permite una mejor irrigación sanguínea llevando a las células y órganos del oxígeno y nutrientes que requieren con este programa damos alivio del dolor y malestar generados por estos desbalances bioquímicos energéticos del organismo esto permite activar los procesos de desintoxicación del cuerpo circulación del oxígeno por el torrente sanguíneo y la regeneración celular en pocas palabras da alivio y facilita los procesos de sanación del organismo y obviamente también de regeneración pues en pocas palabras ¿qué hace Release? Release al quitar literalmente la acidez del cuerpo al restablecer ese intercambio iónico adecuado se desinflama el cuerpo permite una buena irrigación de sangre y como dicen los chinos si la sangre fluye la energía también y si la sangre y energía fluyen entonces los nutrientes vitales llegan a todas las partes del cuerpo y entonces todo lo que es regeneración y sanación lleva a sus propios procesos naturales un detalle bien interesante es que hoy por hoy vivimos en un entorno muy ácido sumamente ácido todos los desbalances metabólicos y en su mayoría muchísimas enfermedades entre ellas el cáncer obviamente proliferan en estados ácidos entonces cuando nosotros cambiamos el pH de la persona literal su condición mejora y no se dan las condiciones de terreno para que la enfermedad prolifere si hay alguna invasión de algún microorganismo no va a pasar absolutamente nada porque no están las condiciones necesarias para que este microorganismo se desarrolle entonces esto es lo que hacen los programas de este de Whole Cycle en general espero que en irlos desglosando desmenuzando uno a uno les dé a ustedes una idea de por qué a veces la APAZU lo recomienda y cuando hacemos un plan de tratamiento ya ustedes saben más o menos se van a dar una idea de qué es lo que necesitan atender o mejorar en su estado de salud ¿se quedó claro? bien pues bueno si hay algunas otras preguntas les dedicamos un poquito de tiempo en lo que pues dan las 10 de la noche bien tenemos una mano Lore León adelante muy buenas noches bueno yo la verdad es que ando perdida es la primera vez que escucho hablar de esto y bueno mi caso es que tengo 26 años de diabetes y lo que eso implica tuve un trasplante de riñón hace 7 años el año pasado me fracturé una rodilla y mi cuerpo está deteriorado entonces este trato de la diabetes si la tengo controlada incluso me baja el azúcar y bueno este estoy en la búsqueda constante de mejorar mi estilo de vida mi calidad de vida y bueno pues he escuchado aunque no entiendo muy bien cómo es este proceso por eso preguntaba si eran medicamentos o no Lore es un equipo no sé quién te invitó pero sería muy bueno que hicieras una cita con la persona que te invitó para que te explicara un poco más sobre lo que es healing healing al final de cuentas es un dispositivo electromédico este que utiliza también algunos principios de la mecánica cuántica para poder restablecer como ya lo viste aquí los mismos procesos de sanación o de curación del mismo cuerpo o sea esto no es medicamento y tampoco esto cura nada esto ayuda a que el cuerpo haga sus funciones Lore entonces sí bienvenida siéntete en tu casa Escuela nos puede seguir acompañando para que aprendas así empezamos todos Lore pero sí sería bueno que la persona que te invitó te dé todavía muchísima más información al respecto para que entiendas qué es healing por favor ok ok muchísimas gracias gracias a ti gusto en conocerte Lore igualmente gracias tenemos a Ana Cristiana adelante Ana digo Dani me das dos minutitos porfa claro que sí doctor bueno mientras el doctor regresa pues aquí hay varias preguntas el manual actualizado lo puedo conseguir con la doctora CENET sí exactamente con la doctora CENET pueden solicitar este manual ahorita les voy a poner los datos también en donde lo pueden solicitar en el centro holístico Monterrey para que ustedes lo puedan tener puedan tener acceso a él también ya puse la información que están solicitando con quien se pueden comunicar para tener acceso o para tener información de los de la capacitación que da el doctor Villanueva entonces ya puse ahí la información la vuelvo a poner en este chat ah perdón un momento ahorita la busco ahí está entonces pongo la información para que todos tengan acceso a esta parte tiene costo el manual sí sí tiene costo desconozco cuál es el costo de la nueva versión entonces pueden comunicarse ahorita pongo el el número telefónico para que puedan solicitar información de este nuevo manual aquí está aquí está la información entonces les voy a poner aquí directamente centro holístico pueden comunicarse al 50 al 81 13 25 80 48 con la doctora CENET ahí les van a dar información acerca de los manuales de GILI y ahora sí doctor teníamos a Ana Cristerna adelante Ana adelante sí donde yo vivo se requiere que a un niño de 8 meses se les dé sus vacunas se les se le pusieron las vacunas pero se enfermó mucho quisiera aplicarle el el rosa el GILI cuánto tiempo debería yo de darle ya sea el release o el pure a un bebé el mismo tiempo que que marca el sistema mira te voy a explicar por qué el el programa ya trae por sí mismo ya más o menos un tiempo predeterminado sin embargo aquí como ves en la pantallita digo no se alcanza a ver del todo bien estos tres puntitos que estás viendo aquí atrás que puedes ver en tu dispositivo indican Ana que es es un sistema estos programas manejan un sistema de retroalimentación qué quiere decir esto o feedback también se le conoce el equipo manda un impulso y el cuerpo responde y esa respuesta del cuerpo a ese impulso el equipo lo va detectando y entonces cuando vas dando la terapia no sé si has visto que en la parte inferior del circulito hay un porcentaje en positivo y negativo que va cambiando bueno esto te va indicando cuánta qué tanto está recibiendo favorablemente esa frecuencia la persona cuando sale negativo me indica que requiere más de esa frecuencia bueno conforme va avanzando el tratamiento el cuerpo este va anulando va recibiendo y el sistema va anulando las frecuencias que ya no requieren a veces el programa dura 20 minutos media hora 40 minutos depende entonces no siempre va a ser lo mismo aquí no es tanto el tiempo es la intensidad si ya con un 15 o un 20% el bebé se le puso en blanco con eso es más que suficiente entonces no le pongas tampoco como es un bebé y está muy chiquito este ponle los los programas no uno tras otro espacial durante el día mañana tarde y noche y no más de tres programas por favor muy bien muchas gracias de nada y también tenemos a Yolanda González adelante Yolanda buenas noches a todos doctor este a qué horas es este un horario adecuado poner el begin y el release ahí no hay un horario tan 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 rígido puede ser cuando estás más tranquila cuando estás si ya estás en la noche más tranquila el de para meditar para reflexionar etcétera pues sería lo idóneo ¿no? cuando estés más tranquila y el de el de ¿cuál me dijiste el otro? el de release el de no el que me refería al de el de el de el horario más tranquilo que puedas y el de release pues cuando tengas la inflamación o cuando puedes ponerla pues sí en cualquier momento del día sin problema ok ok muchas gracias cuídate gracias adelante Mónica oye doctor un favor a ver el goal cycle tiene 144 mil frecuencias y las chakras también tienen 144 mil frecuencias las 7 glandulares no son diferentes o sea aquí los chakras trabajan específicamente sobre otros programas sobre otras frecuencias específicas que actúan de manera puntual y específica sobre esos centros energéticos ok aquí este programa trabaja sobre todo el sistema nervioso central ok y va seleccionando en base a lo que tú requieres las frecuencias que ocupas para trabajar alguna situación puntual como las que ya vimos oye pero por ejemplo para vender el gili a las personas que no tienen los recursos para comprar uno que esté completísimo único o sea con este pues también te cura cuerpo mente y alma sí sí o sea no no obviamente los más grandes pues tienes más opciones sí sí definitivamente pero ya con este mismo que con este programa que que tiene el gil y gold ajá esas maravillas claro ok gracias doctor nada ah doctor nos dice por ejemplo noemi dargalaya dice en el casi de una persona diabética que se puso primero el desueño la pregunta es esa persona quiere liberarse del sentimiento del divorcio entonces debería manejar más el análisis del programa azul pues ambos al final de cuentas este es que por eso gili tiene esas dos opciones porque no solamente somos carne y tampoco somos solamente mente o espíritu entonces yo creo que ambas si totalmente de acuerdo ahí por ejemplo sería muy útil que utilizaran el coil si es que lo tienen si también dice Orlando como saber por cuántos días se deben aplicar estos programas y cada cuánto hacer ok muy buena pregunta por ejemplo el hecho de que tú la única restricción que tienen estos equipos es no poner más de tres programas por día para no sobre estimular puedes usarlos de por día según alguna situación que tú quieras mejorar o tratar y puedes ir alternándolo en base a lo que necesites tratar en tu vida no siempre vamos a estar en una constante de hecho somos fluctuantes somos duales siempre estamos influenciados por varios factores que nuestro estado de ánimo nuestro estado físico nuestro estado energético nuestro estado emocional etcétera siempre está alterado entonces cuando tú por ejemplo te sientas cansado este y deprimido puedes poner los programas específicos para ponerte eso el día de mañana si tú ya te sentiste muy bien en ese aspecto pero supongamos que traes un dolor de espalda baja pues te pones el programa de espalda baja o sea el Gili es un dispositivo móvil precisamente hecho pensando en como si fuera no me gusta la palabra botiquín pero bueno es como un un equipo que te puede ayudar en cualquier situación de tu existencia entonces puedes usarlo todos los días en diferentes condiciones ahora supongamos que tú ya tienes un plan de tratamiento para tratar una condición muy específica bueno yo empezaría recomendando es una recomendación muy personal en base a la experiencia clínica que yo adquirí durante algún tiempo que practiqué la terapéutica yo empezaría por tres semanas después de tres semanas evalúo cómo me siento cómo estoy y el mismo protocolo sin cambiarle para una condición específica si veo que me está funcionando y voy muy bien le continúo otras tres semanas hasta que la situación se desaparezca ¿me expliqué? si no si no veo que en esas tres semanas hubo cambio entonces el programa o los programas requerían de algún cambio o cuando yo ya veo que ya no me están generando la misma condición puedo cambiarlos entonces no es un tema tan rígido tampoco ni tan específico son condiciones que cada individuo debe evaluar en base a su condición espero haber contestado a tu pregunta y tenemos a Ana adelante Ana puedes abrir tu micrófono gracias doctor solamente para preguntar es que entré tarde a la a la plática pero quisiera saber si para desparasitar a las personas se puede usar el Pure si puedes usar Pure Release también y también el programa de Zapper ahí también hay en evacuación también te puede servir o sea hay varios programas pero de este programa puedes usar esos dos Zapper y el Release ok y es con eso evitaría el tomar medicamentos para desparasitar pues mira los medicamentos para desparasitar no son malos y obviamente también son tóxicos pero son normalmente no los tomas mucho tiempo el problema de la desparasitada estos medicamentos es que trabajan solamente sobre el tracto digestivo pero tenemos parásitos en los músculos en el cerebro en los ojos en el corazón en la sangre etcétera etcétera si esos medicamentos no van a llegar por ejemplo al corazón pues no te van a desparasitar o al cerebro entonces los programas de las frecuencias ahí es donde tienen una ventaja muchísimo más amplia que un desparasitante convencional porque incluso por ejemplo puedes trabajar sobre los parásitos que ya están incluso dentro de la médula entonces que ya penetraron incluso los huesos como son las espiroquetas estos parásitos generan malestares o dolencias como el line o como muchas fibromialgias entonces las frecuencias tienen una ventaja muchísimo más grande que los desparasitantes convencionales y no estoy demeritando los otros ojo con esto por favor porque hasta yo también me tomo desparasitantes para desparasitarme tomamos también me gusta tomar ajo y también tomo epazote entonces cuando estoy en un proceso de desparasitación que lo idóneo es hacerlo dos veces por año ok y estos programas que me indicó sería por unas tres semanas o sí inténtalo como tal vas a ver cómo las personas empiezan a cambiar ok muchas gracias si claro si les empieza a dar más energía es porque están mejorando ¿sale? ok gracias fíjate doctor bueno le preguntan dice buenas noches ¿qué pasa si por alguna razón no se termina el ciclo de un programa? dice por ejemplo de uno de 50 minutos y solamente se pudieron colocar 35 minutos ¿hay algún beneficio? esa pregunta es para ti pues sí realmente si hay algún beneficio claro lo ideal es que pudieran colocar todo pero si no lo pueden colocar porque de repente necesitan salir o hay algo que hacer sí el beneficio está ahí presente entonces aplíquenlo siempre les va a dar excelentes resultados claro y aparte se queda en pausa a veces ¿no Dani? sí bueno también ahí pueden ponerlo en pausa si todavía tienen esa opción de poder regresar adelante pero si es si lo pueden si es necesario cortarlo lo pueden cortar y no hay ningún problema van a estar recibiendo los beneficios correcto no sé si ah bueno Giselle está aquí tenía una pregunta nada más que no sé a qué programa se refiere adelante Giselle buenas noches hola 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 este sí básicamente he utilizado bastante el release cuando pero no sé si lo puedo combinar con algunos otros sobre todo porque la la indicación ya ves que nos dabas que en electromedicina ponerlo con fiebre no es como como lo más óptimo directamente con el punto rosa le preguntas para mí o para Dani para ti ok este no pero yo nunca he dicho que no se puede poner fiebre o sea y hay que hay que hay que cuidar el nivel de fiebre obviamente este voy a hablar desde un punto de vista este mepático los dentro de la corriente mepática todo lo que es una febrícula o una fiebre que nosotros conocemos arriba de los treinta y ocho grados pues ya luego luego queremos darles paracetamol o algún este medicamento para contrarrestar la fiebre desde el punto de vista mepático no es lo correcto lo correcto es tratarla este ya cuando pasó los treinta y ocho punto cinco si está entre treinta y siete cinco treinta y ocho treinta y ocho cinco manténla ahí manténla solamente contrólala este y en ese proceso puedes aplicar con toda tranquilidad y seguridad las micro corrientes para alguna condición específica porque porque volvemos a lo mismo es la fiebre al final de cuentas la fiebre también es un proceso de desintoxicación ok también me abre los poros me ayuda a depurar a sacar los microorganismos en específico y de manera más puntual los microbios entonces cuando ahí tenemos una digo perdón los virus cuando tenemos una infección viral lo idóneo es dejar o generar una sudoración para eso existe la fiebre ok y aparte en ese proceso obviamente están todos los procesos donde el sistema inmunológico genera las memorias para identificar qué microorganismo es el que tiene que identificar de manera puntual para que no vuelva a invadir como lo hizo en esta ocasión entonces pero de que se pueden usar sin problema ok y entonces utilizamos release zapper y depende porque puedes usar por ejemplo si tienes una fiebre este y recuerda que también las fiebres la condición se puede generar o puede pueden generarse las condiciones para que también las bacterias proliferen entonces tenemos tanto ahí por ejemplo microorganismos como resfriados y también bacterias entonces puedes poner ambos entonces no quiere decir que te va a destruir las bacterias buenas te va a permitir mantener un control o un equilibrio bacteriano dentro del cuerpo para que no proliferen de más y también los virus sean oportunistas porque son muy abusados entonces para evitar ese tipo de situaciones ok resfriado release zapper perfecto y la mano de Yolanda por último adelante Yolanda para una persona que tiene demencia senil que sería lo recomendado es que cada caso es único Yolanda pueden ser muchas causas que involucran que están provocando entonces desde una mala nutrición durante muchas décadas ok o en la infancia así como también muchas malas experiencias que la gente no tanto que le dé al Skymer sino que ya no quiere ni recordar ni muchas cosas entonces ahí es donde yo utilizaría la app azul en cada caso de manera puntual a ver bueno quiero saber cuál es el origen le pregunto a Gilly cuál es el origen quiero saber cuál es el tratamiento le pregunto cuál es el tratamiento o sea no puedo mezclar las dos tiene que ser muy por separado y puntuales para que me dé información muy específica y sobre lo que me dé este la información pues trabajarlo por ejemplo hay programas de lo que es el profesión sueño este y el otro de aprendizaje también te ayudan muchísimo a este tipo de de problemas ok y una persona que usa que está mal este que usa oxígeno se le puede aplicar si sin problema si no hay por ejemplo este último programa de release dijimos permite que haya una mejor oxigenación que la hipoxia se elimine entonces permite que haya mejor oxigenación entonces lo que está metiendo el oxígeno se aprovecha y todavía mucho mejor ok ok muchas gracias buenas noches igualmente pues muchas gracias Dani ya son las 10 de la noche no estamos acostumbrados a este nuevo horario ay si está pesado no yo yo agradezco que nada más es cuestión de acostumbrarnos pero agradezco que ya lo hayan quitado el verano es que desde un punto de vista médico clínico si tiene sus consecuencias entonces pero bueno ya por fin se acabó se acabó ese martirio pues muchas gracias a todos por estar presentes gracias por haber prendido sus cámaras y si Dios lo permite pues nos vemos próximos en una nueva clase como este tipo muchas gracias Dani estamos en al contrario doctor muchas gracias a usted por esta exposición por esta explicación de este grandioso programa y ahora sí como decimos pues gracias por la calaverita que nos dio en este día excelente noche a todos antes de un buen año que bye bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos